Yo creo que la verdad debe ser la base del gobierno. ¿Qué verdad estoy ocultando yo, Sofía? Usted con esto está insinuando que yo estoy ocultando algo. No, no, no está ocultando, pero que lo diga su jefe de prensa. No, lo que pasa es que estas son noticias que se publican. No vale la pena ni que nos ocupemos de eso. Para tratar, como no saben qué hacer conmigo, y como soy un hombre dinámico y vital, entonces dicen que estoy enfermo, que me dio un infarto, etcétera, etcétera. Bueno, se quedarán con las ganas, sencillamente. Usted no hizo una cantidad de cosas que pudo hacer en aquel entorno. Ah, no, claro. ¿Por qué las va a hacer ahora? Porque vamos a creer que las va a hacer ahora. Claro que no las pude hacer. Usted cree que yo soy Dios. Cuando uno debe tener en Miraflora un botón para estar controlando a los ministros. No, los gobiernos no buscan los datos en la computación. Los buscan en una oficina de prensa que se los inventa. Bueno, pero tú sí estás extraña hoy, ¿no? No crees en el progreso y sin embargo eres la admirable guía de un museo de arte moderno. Presidente, ¿usted lo ha dicho? ¡Qué horror! Usted lo ha dicho que soy una persona trabajadora. Sofía, ¿tú cómo te vas para atrás? Si ir con sus ideas, ir para atrás. ¿Vamos para atrás o no? La OPEP es un instrumento indispensable. No solamente para nosotros, sino para eso que no te gusta a ti, para el tercer mundo. No, a mí me gusta el tercer mundo, lo que yo creo que Venezuela... A mí no me gusta, yo quiero que sea primer mundo. Yo quiero que sea primer mundo, es que somos... A mí no me gusta, no somos primer mundo. Pero tenemos la posibilidad de serlo. Claro, nosotros queremos que haya un solo mundo, no que estemos repartidos por la injusticia internacional. Pero usted sabe que eso es una utopía. No, no es utopía. Pero en el caso de Venezuela... Por lo menos hacia allá vamos. Si tenemos condiciones, tanto sociales como económicas, como para hacerlo. Y los otros países también, porque no hay razas inferiores, los otros países también las tienen. Lo que tenemos es que buscar un poco más de justicia internacional, sin pretender creer que todo lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Pero yo sí creo que tenemos tendencia a ser un buen primer mundo. Pues claro, eso lo quiero. Muy buenos días, hoy vamos a conversar con Presidente Pérez. Tengo que agradecerle siempre al Presidente Pérez en su presencia en el estudio, minutos, a veces hasta más antes del tiempo. Para nosotros los periodistas es una gran ayuda, porque nosotros también necesitamos estar un poco más tranquilos. Cuando vemos que el invitado llega a última hora, uno llega con el corazón prestado. Eso ha sido ya más de 20 años que lo vengo entrevistando y siempre ha sido así. Sí, solamente ha venido una vez. Una vez. Pero tuvo también la gentileza de decirme que se te ha dormido. No. Que tuvo mucho trabajo y que vino. No, no, y que no se me puso en la agenda la cosa. No se te puso en la agenda. Una cosa de esa. Me dijo una cosa que era verdad, pues. Bueno, Presidente, todo el mundo se pregunta. Porque, usted sabe, por ejemplo, cuando las compañías de teatro empiezan una obra, ellos la prueban en sitios menos importantes, por ejemplo, no la presentan en Nueva York, sino la presentan en New York, no la presentan en país, sino la presentan en Basaya. Te vas a meter en teatro ahora, te vas a salir de la pintura, en el museo. Ahora, usted no presentó su programa en Maracaibo, en Caracas, sino en Maracaibo. Dicen dos cosas. Primero, por el temor del voto pequeño, que el dedé no está muy bueno. Y segundo, porque usted quería, pues, hacerle una gentileza, lógicamente, a nuestros amigos de los maracuchos. ¿Cuál de esas dos, o cuál otra razón había? Es que no, si usted tiene buena memoria, recuérdese que la vez pasada, tampoco presenté el programa en Caracas, lo presenté en Barquisimeto. Es decir, yo siempre he querido acentuar que la gran deficiencia de nuestro proceso de desarrollo ha sido que no es armónico, que se olvida las regiones, que se olvida la provincia. Y yo con esto lo que quiero significar es que sigue siendo mi propósito el lograr un desarrollo armónico que comprenda todas las regiones de Venezuela. Por eso me fui a Maracaibo, porque, claro, Caracas es nuestra gran capital, nos sentimos orgullosas de ella, pero debemos todos los días que decirnos nosotros mismos que Venezuela no es Caracas, y que tenemos que ver al país globalmente. Usted sabe que yo pude, pues, ver todos sus programas de gobierno, vi el programa de gobierno... Estoy viendo, me tiene mi librito. Del año 73, otro libro que usted publicó, Mensaje a los Venezolanos también, el 73, y el actual, que no lo tengo todavía, sino en... Lástima que no te traje el... No tengo el libro, lo tengo solamente... Te lo mando, te lo mando ahora. Es bueno, lástima que no lo hubiera tenido, pero te lo mando. Bueno, lo tengo completo, pero no lo tengo... Yo te lo voy a mandar. Bien encuadernado todavía. El problema, presidente, crítico que tiene el país es la crisis de ingreso. Si nosotros compramos, somos crecientes en el orden como consecuencia de exigencias sociales, que deben ser atendidas, pedimos más... Para mí eso es fundamental. Ahora, y una deuda externa cuya solución no se puede ver a corto plazo ni con rapidez, pero que sin duda va a incidir en una serie de realizaciones. Yo creo que el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, lo primero que quiere saber, ¿cómo podrá usted sobrepasar, o por lo menos pasar, ese primer rubicón? Ese es el reto. Ese es el reto. Ese es el reto. Ahora bien, los ingresos venezolanos no son tan menguados, tan pequeños, como muchas veces se piensa. Lo que sucede es que la monstruosa deuda externa y el servicio a que nos obligan los países acreedores nos coloca en una situación precaria realmente grave. Por eso, el primer problema que tenemos que resolver es el de cómo enfrentar el pago de la deuda. De manera que... ¿Pero usted está de acuerdo que es imposible hacer una serie de... No es posible. Nosotros tenemos que lograr que los acreedores acepten la economía real venezolana y que se sujeten nuestros pagos a lo que realmente el país puede pagar sin sacrificar su bienestar y sin tener que prescindir de un incremento de su desarrollo. De manera que para mí eso es muy claro. Es lo que vamos a lograr y lo que yo voy a lograr en la primera etapa de mi gobierno. Pareciera que esta es una promesa de esas para después decir, bueno, no pude. No, es que tenemos que poder. Es una situación de todos los países de América Latina, no solamente de Venezuela. Y la concertación ya va tomando camino. Y al mismo tiempo los países industrializados están sufriendo las consecuencias de la situación en que han situado los países en desarrollo. No somos ya un mercado porque ha disminuido tremendamente nuestro poder de compra. Y eso es un daño para ellos. De manera que yo tengo la seguridad de que los recursos los tendremos. Bajaremos el impacto de la deuda. ¿No es una seguridad como yo tengo la seguridad de yo no sé qué? No, no, no. Esto no es... Claro que es una seguridad. Nosotros no podemos seguir pagando la deuda. No podemos. Eso sí. No podemos. Pero de pensar de que la podemos resolver a corto plazo. Perdón, es que la deuda no se va a resolver a corto plazo. Ni a mediano plazo. Ni a mediano plazo. Pero se carga con ella. Usted, bueno, sabrá cómo puede con ese peso. Y sobre todo el país lo sabrá. Claro que sí. Ahora, yo traté de leer cuidadosamente el programa de Eduardo Fernández, que aquí lo tengo, y el suyo. Hice esta hoja diciendo lo que haría Fernández y lo que haría Pérez. Usted dice que usted va a privatizar la economía. Perdón, yo no he dicho que había privatizado la economía. Bueno, aquí dice aquí que a los Andrés Pérez en la página 34, 23 del programa. La privatización con sentido práctico, no como ideología, que es lo que usted me está diciendo en este momento. Pero no señala nada ni se compromete a nada. Me comprometo muy claro. Todas las empresas, que no sean empresas básicas, deben pasar a manos del sector privado en reciclarse. Segundo, vamos a crear una empresa, una compañía bajo el derecho privado, para trasladar las empresas públicas a empresas privadas. Para que no suceda lo que le ha pasado al gobierno actual con la Corporación Venezolana de Guayana. Que por dejar enmarcada, perdón, la Corporación Venezolana de Fomento, que por dejar enmarcada el traslado de los activos dentro de los mecanismos de la administración pública, se han trabado y no ha podido lograr su objetivo. Ahora fíjese, en cambio Eduardo Fernández dice, el programa señala concretamente las principales áreas a privatizar. Puerto, administración de viajes, autopistas, aseo urbano, comercialización del gas por tubería doméstica, hoteles, empresas petroclímicas, bancos comerciales del Estado, aluminio, etc. Todo eso y más está comprendido en mi definición. Pero usted dice, la reestructuración del aparato productivo, búsqueda de la productividad, dice usted en su... Pues claro, claro. Ahora, se sostiene que la política de exportación es una de las bases para mejorar la economía. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, para eso se necesita, primero, producir, segundo, tener mercado, porque eso es verdad de perogurullo, verdad de perogurullo. Pero para eso se necesita, por ejemplo, pensar, usted va a darle a los exportadores, o para la exportación, un dólar libre. Pues que yo voy a acabar con lo del dólar libre y dólar controlado, va a haber un cambio único. Va a haber un cambio único. Un cambio único, claro. Ahora, usted dice, justamente, la redefinición del rol económico del Estado se buscará a través de la concertación. Exacto. Pero hay una frase que siempre nos ha hecho reír mucho los venezolanos, que dice, ni liberalismo, ni estatismo, sino todo lo contrario. ¿Pero qué es eso? Si no va a ser ni un gobierno liberal. ¿Quién dijo eso? Página 23 de su acción de gobierno. Léamela, léamela. Dice ni liberalismo, ni estatismo, sino todo lo contrario. Lo contrario no lo digo, no, lo contrario la puse yo. Ahora, en el punto 1 de la página 18 de Eduardo, dice, el programa de Eduardo es concreto en la definición del rol del Estado, ¿no? Bueno, yo no sé cómo se concreta más de lo que yo lo concreté. Usted no tiene 15 años, ni yo tampoco. Tenemos mucho más que eso. No, 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 no voy a decir tu edad. No, presidente, es muy lindo. Es muy lindo llegar a una edad de poder trabajar. Ahora, usted ha tenido en sus manos no solamente el poder de la presidencia, usted ha tenido en sus manos el poder de los cambios políticos, de los cambios económicos, de los cambios sociales. ¿Por qué usted, en una época de abundancia, en una época donde los problemas venezolanos no han cambiado tanto? Es decir, el problema de la mujer no ha cambiado tanto, el problema de las escuelas no ha cambiado tanto, el problema de la cultura no ha cambiado tanto, el problema de la economía muy estrangulada por el Estado. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Sin embargo, usted no hizo una cantidad de cosas que pudo hacer en aquel entorno. Ah, no, claro. ¿Por qué las va a hacer ahora? ¿Por qué vamos a creer que las va a hacer ahora? Claro, que no las pude hacer. Usted cree que yo soy Dios. No creo que tu cariño por mí llegue hasta allá. El único que cree que es Dios es usted, don Presidente. Ahora, fíjese una cosa. Aquí, en un recorte que yo traje, vamos de una cosa a otra, pues es muy largo su programa. Dice, médicos prohibieron caminatas a capa. Y en una, creo que una forma de la campaña de... Absolutamente falso. Y yo no solamente camino, sino que me someto a unos linchamientos de cariño espantosos. La gente me agarra... Eso no hace daño, el exceso cariño no hace daño. Bueno, pero esos son... no saben qué decir de mí. Bueno, ¿a quién dice eso? ¿Cómo no? Y por ahí leí otra crónica también de un periódiquito de estos que se busca donde dicen que en un momento dado tuve un preinfarto. Sí, y otro dice que tiene diabetes. Y que fui sometido a una... por una médico que me estuvo en reposo, en una gira, que yo me desaparecí. Bueno, 20 mil cosas. Hasta en camisa de fuerza, ¿verdad? Y el hombre caminando y saltando. Ahora, fíjese una cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos le van a sacar un pólipo a Reagan. Inmediatamente todos los periodistas y todo el país, a través de la radio, la prensa, la televisión, le dicen al presidente Reagan, le sacaron un pólipo, el pólipo de Feningo, el pólipo de... De acuerdo. Bueno, usted que es un hombre al cual justamente no hayan muchas cosas que decir. Y como soy un hombre dinámico y vital, entonces dicen que estoy enfermo, que me dio un infarto, etcétera, etcétera. Bueno, se quedará con las ganas, sencillamente. Hay una pregunta que yo creo que es importante para Venezuela entera. Yo no creo que por azar lo invité hoy, 18 de octubre, y usted tuvo la gentileza de venir. Hubo otros años atrás, bastante atrás, otro 18 de octubre y otro Carlos Andrés Pérez. Porque la gente inteligente cambia, reflexiona, es flexible. Sigue andando en la vida y adecuando su pensamiento a eso, pero con las mismas ideas centrales. ¿Qué diría hoy, aunque sea muy corto, cómo se sentía usted el 18 de octubre, el 45? ¿Y qué cree usted que es la Venezuela? Un 18 de octubre, el 88. Usted sabe que yo fui el único joven de mi generación que participó activamente el 18 de octubre. Sí. Como ya se sabe y se ha dicho mucho, yo fui el contacto de Rómulo Betancur y el núcleo de dirigentes de Acción Democrática con Miraflores el día 18 de octubre. Porque una serie de circunstancias de mi vida política, mi dinamismo, mi actividad de siempre, mi cercanía a Ruiz Pineda, que estaba al tanto del movimiento, me llevó... Pero en ese momento los adecuos no solamente estaban cerca unos de otros, sino también estaban cerca de un elemento que resultó, bueno, al final del cabo de Venezuela, porque tenemos 30 años de democracia, pero un elemento un poco peligroso a veces, porque usted estaba en contacto con los militares. Si los militares no se hubieran podido dar el golpe de octubre. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero esta fue una circunstancia muy especial. Pero históricamente importante. Históricamente estudiar, eso es cierto, el grupo de militares jóvenes que hizo contacto con la gente de... A través de nuestro común amigo Eduardo Fernández, padre de... Edmundo, Edmundo Fernández, Edmundo Fernández, Edmundo Fernández. De manera que esto fue extraordinario, y yo participé, y creo que el 18 de octubre es una fecha histórica. ¿Usted la llama todavía revolución de octubre? Revolución de octubre. ¿No diría usted nunca un golpe de octubre? No, 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 revolución de octubre. Porque, mire, para la Venezuela de aquel tiempo, cuando más del 50% de los venezolanos eran analfabetas, cuando se decía que darle al pueblo los derechos del voto era una cosa espantosa, que Venezuela iba a ir a un desastre, que estos señores se hubieran decidido y dedicado, vamos a hacer una revolución para que el pueblo elija a su gobernante. Eso es lo que se llama una revolución. Es un cambio violento de la realidad social del país. Y de los hombres que lo acompañaban, como Arturo Usa, etc., otros muy ilustres, que era un desastre. Nunca pensé eso. Lo que pasa es que las circunstancias son las circunstancias, y hubo necesidad de dar este vuelco porque le faltó a ese gobierno la perpicacia de darse cuenta de que ya Venezuela no podía seguir dentro del esquema político posgomesista. ¿Y usted no cree que unos cuantos años después, como que son 40, no?, a Acción Democrática le faltó perpicacia, le faltó conversión. Eso es lo que estamos evitando. En no hacer una serie de cambios básicos. Para que nos pase. Por eso los estamos haciendo. Esa es la lección que hemos aprendido. Ah, bueno. Y por eso yo me empeñé en este problema de la modernización del Estado y en los cambios que estamos haciendo actualmente. Me gusta muchísimo la respuesta. Y usted me permite un minutito para hablar de este aparato, que usted cree que es un radio, pero que es un teléfono, que es una maravilla. A usted que no le gusta perder tiempo. Uno habla desde su casa, desde aquí, desde la televisión, desde el carro, no pesa nada, es hotline, es Ericsson y realmente es un gran compañero para todas las personas que no quieren perder tiempo. Eso está bueno para Reynaldo Figueredo, que le gusta hablar mucho por teléfono. Vamos a unos comerciales y seguimos con el presidente Pérez, que está en un buen día. Y en su mensaje de presentación del programa de gobierno, un poco tardío, porque simplemente creo que con reeditar el 73, tenía. Muy distintas, mi querida amiga. Son situaciones completamente diferentes. El mismo objetivo, un programa sencillo, simple, realista, realizable. Y este de ahora también, pero dentro de una situación venezolana sumamente compleja, donde se va a poner a prueba toda nuestra capacidad, toda nuestra buena fe y toda nuestra voluntad de acción. Esta es una etapa bien difícil, yo lo entiendo así y estoy dispuesto a enfrentar. Pero es algo más grave que la acción del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el mensaje de los venezolanos de Carlos Andrés Pérez y el mensaje de Eduardo Fernández, a veces, yo se lo dije una vez, no hay grandes diferencias. Lo que nos hace pensar... Claro que las hay. Lo que nos hace pensar que lo que puede hacer cambiar es el hombre en la manera... Pero, mire, yo por ejemplo estaba viendo los puntos de cultura, que a mí realmente ya es todo el país, porque un país es cultura, cultura es todo. Eduardo Fernández tiene un proyecto cultural pluralista, descentralizado y participativo. Bueno... Carlos Andrés Pérez tiene una concertación cultural, a la vez tiene una descentralización de acción cultural. Y no somos dogmáticos, eso es lo más importante de nosotros, los que andamos dentro de la ideología de la socialdemocracia, que entendemos que no somos dueños de la verdad, aunque somos peleones, defendemos lo nuestro. Pero si usted sabe que el otro día estaba la gente sumamente desilusionada porque usted y yo no habíamos peleado. Así que... Ahí fue que empezó la cosa diciendo... El presidente Pérez tiene que tener algo, porque ni a Sofía le contestó. ¿Sabe qué? Eso ya es de rigor. Eduardo Fernández dice, para el libro, convocar a la pluralidad de los sectores involucrados. Usted dice, una concertación entre instituciones privadas y oficiales. Pero lo del libro tiene que cambiar, ¿no? Porque nos atrasaremos. Ya estamos atrasados. Es que el problema que tiene hoy Venezuela en este campo es gravísimo, porque la devaluación de nuestro signo monetario no solamente trae una serie de consecuencias económicas en el campo propiamente económico, sino que en el campo cultural nos puede levantar una inmensa muralla frente al mundo y eso sería lo más dramático. Y en el campo científico sería espantoso lo que nos podría pasar. Pero sin embargo... Déjeme decir... Pero usted, ahí tiene usted un librito para ver la coherencia de mi pensamiento a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, usted no se ha liberado, don presidente, de ese tercer mundo. No, no lo liberaré nunca. Dice, para liberarnos de la dependencia más peligrosa y humillante, ninguna transferencia de tecnología ni es peligrosa ni es humillante. No, lo que dice es que es peligroso... Aquí la tengo. Perdón, sí, sí. Pero que es peligroso y humillante que no hagamos transferencia de tecnología. Que la... Hoy la... ¿Tengo que hacerla? Pues claro, eso es lo que yo digo. Ah, bueno, entonces... Eso es lo que yo digo. No vaya a cambiarme la palabra. En vez de regalar su libro, regálen una cosa de acude para aprenderle a... Ahí sí peleamos, soy yo. Ahí sí peleamos. Precisamente, yo he dicho que hoy, dejémonos de hablar de imperialismo y antiimperialismo, eso pertenece al pasado. Hoy, desde los grandes centros de ciencia y tecnología, es que se nos puede dominar. Pero usted cree que son países peligrosos, que son el diablo, que no nos pueden... En la página 25... No, no, no. Usted me ha puesto a trabajar mucho. Trabaje, trabaje y lea. Usted dice que el duelo es contra verdaderos colosos de un superpoder... Así es. ...que añade al poder antepolítico, económico y militar... Así es, así es. ...la novedosa dimensión tecnológica erguida sobre la ciencia. Así es. Eso no es... Eso no son países peligrosos, son países que tienen una tecnología... Yo no estoy diciendo que son peligrosos, sino que son muy poderosos y que no quieren abandonar su poder... Y nosotros somos poderosos también. Y si nos unimos, y si trabajamos, y si traemos ciencia, si cogemos la marcalia de Ayacucho para mandar muchachos a los grandes centros... Y después ponerlos a hacer otra cosa. Y ponerlos a trabajar aquí. No, mi querida amiga. Y ponerlos a hacer otra cosa. No, no, no busquen, no se pongan en cacería de brujas porque no las va a encontrar. No, no. Y otra cosa que usted dice, muy interesante, que el día de Venezuela hemos declarado, página 47, este de los 450 años fue lo de Coro, de la ciudad de Coro por razones de historia y de patriotismo. Así lo solicitaron los sectores de la comunidad falconiana. Eso es muy importante. Lo que usted dice sobre Coro, sobre Incumaná, sobre el tocuyo, porque no solamente hay que decir lo negativo. Yo creo que eso hay que leerlo. Ahora, ¿por qué le hicieron ese libro, presidente? Bueno, este libro es una... yo quise hacer de mi pensamiento, perdón. Yo le pedí a gente que tiene capacidad de trabajo en estas materias, para que cogiera mis discursos, cogiera mis conferencias. Y los... Y yo le dije, yo quiero dar una presencia clara de cómo he pensado yo, la coherencia de mi pensamiento y cómo me he ocupado de todos los problemas que le interesan a un hombre moderno. Pero fíjese una cosa, esa persona, o esas personas, pues se ve que hay una diferencia de estilo. Es cuestión... no, es que no, es que todos son palabras mías. Todos son palabras mías. Sí, pero entonces... Sacadas, entre sacadas de los discursos, y de mis conferencias, y de mis declaraciones... Y también, sin duda, pues... No, no. Yo le puedo... en cada caso se puede decir de dónde sale eso, de qué discurso mío sale. Ah, yo supongo que usted ha cambiado su manera de pensar... No, he cambiado mi manera de pensar. En frente a la UNESCO, en frente a la UNESCO. ¿Usted cree...? Sigo creyendo en la UNESCO. ¿Usted cree que la UNESCO es lo que nosotros tenemos que tener como ejemplo literal y cultural? Sigo creyendo en la UNESCO. Ay, por Dios. La UNESCO le ha dado a los países en desarrollo posibilidades que de otra manera no hubiéramos tenido. Si hubieran salvado las obras de la presa de Azuán sin la UNESCO... No. Ah, pues... Pero, es decir, ni una cosa... Los programas que está realizando la UNESCO en el mundo... Usted nombra aquí un hombre que fue fatal para la UNESCO, tan fatal que todos los países serios... Y usted habla que... ¿Cómo va a ser un hombre fatal? Bueno, pregúntele a Inglaterra. No, no. Inglaterra es un país fachista. A la señora Tatchel no le voy a preguntar. No, no era a la señora Tatchel. Claro que era a la señora Tatchel. No, a la señora Tatchel. No, no, no. Mira, tú eres muy reaccionaria. Y usted es muy tercermundista. Usted es muy tercermundista. Y si eso es la cultura... Bueno, quedémonos ahí. Ay. No, perdón. La cultura no se... Me muevo. La cultura no se puede definir. Ay, pero sí. La cultura no se puede agarrar, atrapar con las manos. Precisamente, no hay que ser dogmático frente a la cultura. Frente a la cultura hay que dejarla libre. Exacto, eso es lo que digo. Y que el gobierno salita lo menos posible. El pleito de... El gobierno lo que tiene es que promover el movimiento cultural. Más nada. Y dejar a la gente tranquila. Tranquila. Así como yo te dejé a ti que hicieras el museo. Ahora lo hiciste... Ahora lo hiciste usted. Te dejé a ti para que tú lo hicieras, no que yo lo hice. Pero déjeme tranquila seguirlo haciendo. Te voy a dejar tranquila. Te voy a dar más posibilidades para que lo sigas haciendo. Y ahora me compro. Ahora, presidente, en su mensaje de presentación del programa de gobierno, entre otras cosas, usted prometió becas para todos los niños y jóvenes, así como regalar computadoras. Antes ustedes regalaban máquinas de coser, pero como ahora... No se... Mire, por cierto, ya que habla de las máquinas de coser, esta es una cosa que demuestra, pero no, de lo que demuestra también lo que es la gente del pueblo. A mí me presenta, mi esposa, en la Fundación del Niño, que ella se encuentra en los hogares de cuidado diario, en los visitas por los cerros... Excelente, por cierto. Perdón, perdón un momentico. Que la gente pide máquinas semiprofesionales. Entonces se me propone un plan dentro de Corpo Industria. Yo hablo con la directiva de Corpo Industria y Corpo Industria dice que ese dinero se va a perder. Al final le digo yo, bueno, si se pierde, es una obra social. No importa. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces se hizo un programa de préstamos para máquinas semiprofesionales. Corpo Industria no quiso nombrar cobradores para mandarles cobrar, porque eso es perder el tiempo. Puso sitios donde debían ir a pagar su mensualidad. No se perdió un solo centavo. Esto es algo increíble. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela cuando se le da un dinero. Estas madres agradecidas iban a pagar su máquina de coser. Ahora he ido por barrios y me dicen, mire, mi maquinita ya se me acabó, que usted llegue al gobierno para que me den otra máquina. Eso es extraordinario. Ahora, dígame una cosa, presidente. Ahora, perdón, lo de las computadoras. Esto es muy importante. Yo digo... Yo sí creo que hay que dar las computadoras. La consigna una computadora para cada escuela. ¿Usted cree, Sofía, que es posible? Pero ¿de dónde va a sacar la plata, presidente, para tenerla? La plata viene de muchas partes, no será difícil. Yo estoy seguro que yo lograré... Yo estoy de acuerdo con él. No, no, claro. Y yo digo en todo el quinquenio, yo no digo que lo voy a hacer al llegar al gobierno. Yo estoy seguro que yo lograré una cooperación incluso internacional para adoptar de computadora a todas las escuelas de Venezuela. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, estamos perdidos. Fíjese que en el museo que usted lo nombró, y que usted sabe que anda bien, dijeron, hace falta computación. Yo, por ejemplo, logré que la IBM, el doctor Rivero, nos mandara un grupo de técnicos y nos va a dar... ¿Cómo es posible que aquí el gobierno, con tanto dinero que hemos tenido, no tenga todavía un sistema completo de computación? No se puede. Que yo tenía que buscar un dato de cualquier cosa. Yo sé. Y me volvía loco para que me llegara al ministerio tal o cual, tal dato, cuando uno debe tener en Miraflor un botón para estar controlando los ministros. Los gobiernos no buscan los datos en la computación, los buscan en una oficina de prensa que se los inventa. Bueno, pero tú sí estás extraña hoy, ¿no? No crees en el progreso, y sin embargo eres la admirable guía de un museo de arte moderno. Presidente, usted lo ha dicho. ¡Qué horror! Usted lo ha dicho que soy una persona atrapada. Sofía, ¿tú cómo llevas para atrás? Si ir con sus ideas, ir para atrás. Será que vamos para atrás los dos. No me metas en tu cargo hoy. No, usted siempre ha dicho que soy una persona trabajadora y que usted estima. Ah, no, no. Que lo único que debería es casarse conmigo. Ah, no, eso sí. Eso sí. No digo la palabra ahorita. No, lo dijo. Usted estaba muy orgullosa. Dijo, Sofía, es trabajadora. No, 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 una mujer extraordinaria eres, Sofía. Y por eso usted te quiere tanto en Venezuela. Mire, yo me sentí emocionado en el homenaje que te hicieron en el Ateneo. Yo me sentí emocionada porque ver uno a una persona de su generación que llega donde llega y que no tiene otro poder que el de sus obras y que se le rinda un homenaje de esa naturaleza. A mí me llenó de satisfacción. No, no, tú eres una gran mujer, Sofía. Eso no hay duda. Un metro y medio. Y ahora no me van a decir que te estoy... Pero sí me endulzó la mañana, aunque no endulce el café. Ahora, en su mensaje de presentación del programa de gobierno, usted dice, su estilo personal, por ejemplo, de hacer política, levanta muchas expectativas que evidentemente sin querer pasar por pesimistas, poco tienen que ver con la realidad, salvo un milagro. Todos los indicadores económicos apuntan hacia un quinquenio de estrecheces y de muchas dificultades. Usted lo ha dicho. Usted, perdón, un quinquenio que nos hará empinarnos sobre nosotros mismos para sacarle provecho a la crisis. Yo quiero transformar la crisis en una gran oportunidad de desarrollo y de concientización del país. Y estoy seguro que lo logramos. Si es que hay recursos, miren, los recursos humanos que tenemos hoy en Venezuela, los propios recursos materiales, lo que nos da el petróleo, lo que nos dan las empresas básicas. ¿El petróleo está a 10, 30? No importa, no importa. El petróleo cae, pero no caerá más. Y seguirá siendo... A lo mejor sube, a lo mejor nada. Miren, ojalá, ojalá, ojalá otros países de América Latina tuvieran el soporte que le da a Venezuela a sus exportaciones de petróleo. Sin ser indiscretas, yo hoy, y como es un hombre público, y yo no soy su amiga, y él sabe que soy periodista, seguramente me lo dijo en ese sentido, que fue Iglesias. Iglesias me dijo, mire, yo conozco a América del Sur muy bien. Si algún país de América del Sur fuera como Venezuela, se darían como una piedra en los ríos. Así es, bueno, eso es lo que yo te estoy diciendo. Me lo dijo, me lo dijo. De manera que es cuestión de administrar bien nuestros recursos, pero esos recursos no los podemos administrar bien si no nos ponemos de acuerdo, los venezolanos. Ese es el primer problema. ¿Te crees que es fácil ponerse de acuerdo con usted? Sí, yo creo que sí. Por eso la concertación es la base de mi programa de gobierno. Ahora, ¿tendrá usted el valor de abandonar los esquemas estatistas e intervencionistas? Nunca he sido yo estatista. Nunca. Usted revisa, allí está mi libro, está mi pensamiento. Usted sabe que lo ha revisado. Usted toma mi obra, manos a la obra, donde están todos mis discursos en los cinco años de presidente, mis mensajes al Congreso. Nunca he sido estatista. Me parece que esa es la torpeza más grande. Que eso es socialismo, eso no es socialismo. Y se está soltando esos sinos que Octavio Paz llama en su gran libro, el Hogar Filatrópico. Entonces, estas actaduras que nos tiene el Estado. Cuando uno tiene conciencia. ¿Usted sabe que para sacar una cédula, para sacar una cosa? Mi querida amiga, cuando uno tiene conciencia de un problema, es cuando lo puede resolver. Cuando uno no confiesa el problema, es cuando uno está dispuesto a resolverlo. No hay duda que en nuestro país siga y viva la autocracia. Es increíble. 30 años de democracia y la impronta que dejaron los dictadores ha hecho que la muralla que se levantó entre el gobierno y las comunidades ha seguido vigente. Claro, un poco más baja. Pero este es el gran daño que ha sufrido Venezuela. Y es lo que vamos a enfrentar ahora. Ahora, ¿cuáles medidas concretas tomará de inmediato, al subir la presidencia usted, las cifras lo dicen así, yo no sé, para estimular la repatriación de capitales y atraer de una forma significativa inversión extranjera y confianza? Ah, mire, como base, yo no creo en que haya un capital internacional y un capital venezolano afuera. Todo el capital es igual. Y para que venga el capital nacional... Se necesita confianza. O venga, se necesita confianza, credibilidad. Y para que venga confianza y credibilidad, tenemos que presentar un problema económico, claro, factible, realista. ¿Cuál es ese? Y ese es el que yo planteo en mi esquema de... Sí, sí, yo lo fui viendo, sí. Y eso es lo que nos va a dar la posibilidad de que venga el capital extranjero. Tiene que venir el proceso de unificación cambiaria. Mientras la gente que quiera invertir en Venezuela no sepa, hoy viene su dólar a tal precio y mañana qué precio lo va a sacar, no habrá posibilidad de que venga el capital extranjero. Habrá reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria tiene que haber, pero eso no implica necesariamente que tengan que elevarse los niveles de impuestos, sino que sea una tributación eficiente. No como ahora, que la mayor parte de la gente no paga el impuesto que debe pagar. No, todo el mundo. Los propuestas de Miguel Rodríguez Mendoza, asesor principal en la cofección de su programa de gobierno, parece que es un hombre muy capaz, de efectuar sucesivas mini devoluciones sucesivas. Eso es falso. Mira, lo que pasó es lo siguiente. Ah, bueno, lo siguiente no sigo. A Miguel Rodríguez no se le entendió. Es decir, porque es lo que le pasa al técnico. Bueno, pero a un político tiene que entenderle. Perdón, pero es que él no es político. Y a un técnico con más razón. Perdón, el problema del técnico es que muchas veces se dice las cosas sin saber que un titular del periódico, de buena fe, no de mala fe, le cambia la razón. Menos mal que estás simpático con los periodistas hoy. Es lo que quiere decir. Siempre he sido simpático. Tú eres la que eres a veces de otra manera distinta. Pues mira, eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que quiso decir Miguel Rodríguez? Que el cambio único no puede ser un cambio inflexible, tiene que ser un cambio flexible, porque tiene que ser un cambio real. Y hoy puede significar una devaluación, mañana puede significar una revaluación. Eso fue lo que él quiso decir. La revaluación, yo creo que usted mismo no... Es que depende, depende. Si usted dice, si usted habla de revaluación de 14, dice no puede ser, pero si usted habla de la revaluación de 37, sí puede ser. Ah, bueno, ahí está el porle. Vamos a unos mensajes y seguimos peleando. Por supuesto que su primer decreto será el de... La restitución de la garantía económica, efectivamente. Antes de que me lo diga. Ahora, usted dijo... Mi trabajo es ese, presidente, no me lo chalequé. Usted dijo, en más de una ocasión, durante la campaña electoral, que no repetirá ningún ministro. Eso es bueno y malo, pero parece que está... Usted dijo que va a repetir, por ejemplo, a la CBG. Usted se está repitiendo así mismo. Yo lo que he dicho, perdón. ¿Por qué si hay hombres que son maravillosos, que han hecho cosas maravillosas, que no lo van a repetir? Yo lo que digo es lo siguiente. Que no es posible, como pedagogía, que sigamos con la misma gente siempre. Es decir, la misma mía, después de esto, tiene que desaparecer, porque la gente se cansa de verlo a uno constantemente. De manera que esté el último peligro presidencial mío. Te lo prometo. Mire, la misión de los cuatro fracasó. Usted en el último programa que vino... ¿Por qué dice que fracasó? Porque usted dijo que van a tener dinero fresco. Era casi un hecho, pero pasó nada. Es un hecho, es un hecho. Es que esta misión fue, en primer lugar, a explicarle a nuestros acreedores, por eso fue hasta Berlín, que no podemos seguir pagando la deuda en estas condiciones. Ya decían en la prensa que justamente que en Berlín, en Alemania, hay grandes problemas justamente que nos dificultan el arreglo de la deuda. Eso es cierto. No, no, es que en Alemania se reunió el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y ese era el lugar donde tenían que ir nuestros comisionados como fin de su gira, para hablar con todos los sectores muy claramente sobre la situación del país. Hablar es una cosa y traemos y otra. Bueno, eso también se logró en la medida en que se requería. Entonces ya estamos... Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. No fuera del problema. ¿Quiere preguntarle a los muchachos a veces cuando van a buscar arroz están tranquilos? Bueno, ese es otro problema. Ya trajeron arroz, pero por ejemplo, no hay duda, que fue un gran error que se cometió en la política agrícola, cuando se subieron los precios y se desbalanceó el equilibrio y trajo la escasez de arroz. Después de 30 años volvemos a importar arroz. Un día es el arroz y otro día es el arroz. No, no, perdón, bueno. Nosotros tenemos que abastecernos. No, no hay país del mundo que se autoabastecen. Auto no, pero una serie de productos que podemos hacer. Hay ciertos productos que debemos hacer. Usted es un hombre que ama la agricultura. Claro que sí. Y no hemos debido llegar a la necesidad de importar arroz. Eso es evidente. Ahora, entre los enviados a conseguir ese fresh money, como dicen, dinero fresco, está a su mano derecha Reinaldo Figueredo, a quien, voy a decir, una vez más conozco desde niño. ¿Podríamos catalogar este hecho como su primer fracaso de su segunda presidencia? Porque usted lo mandó a él porque usted considera que él... Perdón, yo no he mandado a nadie. Yo no estoy en el gobierno. Aquí el presidente es Jaime Lucinchi. Y usted no fue un cero a la izquierda. No, no soy un cero a la izquierda, pero sus decisiones son las decisiones del gobierno, y no las decisiones del candidato. Bueno, yo creo que también es una gentileza el presidente Lucinchi a invitar a un hombre de su gran confianza. Y no hay ningún fracaso. ¿Ve usted dónde está el fracaso de esa misión? Esa misión fue a un objetivo muy concreto y lo logró. Ahora fíjese que ayer, lunes... Ahora, otra cosa más. Yo no creo que yo todo lo que haga me va a salir bien. Y si yo no comienzo por reconocer en un momento dado que puedo fracasar en algo, pues entonces estoy perdido para conducir los destinos del país en estos momentos. No, yo creo que... Yo debo estar alerta frente a las equivocaciones, frente a los errores y frente a los fracasos. Es decir, entre la gente que no lo quiere, entre la gente que lo quiere, que hay de todo. Parece que en las estadísticas son más los que lo quieren. Afortunadamente. Una de esas cosas, que son esas cosas que a los andares, es que usted cree que lo que usted va a emprender le va a salir bien. Después usted puede... Claro, yo lo emprendo con fe, porque lo creo, y creo que va a salir bien. Pero eso no quiere decir que siempre salga bien. Ahí está la diferencia. Ahora, ayer lunes, en el suplemento económico del 2001, el financiero especial de Marino Recio, que son gente muy serios, trae una noticia muy preocupante. Según el reporte petrolero del Dow Jones de New York, Venezuela bajó el precio de su barril de petróleo, promedio de todos los tipos, en 2.90. O sea que estamos vendiendo a 10.9. ¿Cómo ve usted nuestra situación petrolera? ¿Usted cree que la OPEP se murió? Perdón, no. ¿Usted la va a renacer? Ya va, ya va. Pero hay algo que no se sabe. Una de las cosas fundamentales de la nacionalización del petróleo era que las compañías transnacionales manejaban, lo que es lógico, el petróleo a su interés. Entonces aquí solamente producían un poco de gasolina, la que necesitaba el país, y luego eran sus productos para la calefacción, para quemarlos en los Estados Unidos. Lo primero que hicimos fue nosotros modificar el patrón de refinación. Y lo que tú no sabes es que nosotros... Yo no sé muchas cosas. Perdón. Del millón y tantos barriles que exportamos, 600.000 barriles diarios se transforman en Venezuela en productos. Y que esos productos tienen un precio muchísimo más alto que si se vendiera el barril de petróleo. Entonces eso es lo que nos ha salvado a nosotros. Que mientras el barril de petróleo está a 10 dólares por el año, nosotros estamos vendiéndolo a 13 o 14 dólares porque los productos que gracias a la nacionalización se sacan de acá elevan el precio del petróleo crudo. Esa es la importancia que tiene. Y una de las cosas que yo digo es que ya es hora de que el PDVSA debería estar transformando otra refinería en el oriente de la república. Otra... Cambiándole los patrónes. Ahora una cosa, de llegar usted a la presidencia, volvería... Perdón, López. Ah, López, sí que... Dicen que la OPEP está... Desgraciadamente, la OPEP... Está... La OPEP desde... En esta década... ¿Usted lo va a renacer? La OPEP en esta década ha sido un desastre, desgraciadamente. Y se han encontrado los intereses por sobre los objetivos que López se fijó en la reunión de Argelia, en la que yo participé como jefe del Estado venezolano. Yo estoy sugiriendo que para el año entrante se haga una nueva reunión de los soberanos y jefes de Estado de los países miembros de López. Para que allí reempatemos la acción de la OPEP. La OPEP es un instrumento indispensable. No solamente para nosotros, sino para eso que no te gusta a ti, para el tercer mundo. No, a mí me gusta el tercer mundo, lo que yo creo que... A mí no me gusta, yo quiero que sea primer mundo. Yo quiero primer... Eso es lo que yo quiero... Es que somos... A mí no me gusta, no somos primer mundo. Pero tenemos la posibilidad de serlo. Nosotros queremos que haya un solo mundo, no que estemos repartidos por la injusticia internacional. Pero usted sabe que eso es una utopía. No, no es utopía. Pero en el caso de Venezuela... Por lo menos hacia allá vamos. Pero no debemos condiciones tan sociales como económicas. Y los otros países también, porque no hay razas inferiores, los otros países también las tienen. Lo que tenemos es que buscar un poco más de justicia internacional, sin pretender creer que todo lo vamos a resolver de la noche a la mañana. No, pero yo sí creo que tenemos tendencia a ser un buen primer mundo. Pues claro, eso lo quiero. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted promete subir los sueldos? ¿Será por decreto? Mire, por concertación. Acuérdese que esa es la palabra. Es decir, el sistema de sueldos y salarios para los obreros y la clase media no puede persistir. Ahora, ¿cómo arreglar esto? Porque es verdad, cuando Fede Cámara dice que si se alzan los salarios, se va a producir una inflación, se va a desatar un aumento de los precios, tiene razón. Cuando el CTV dice que los obreros no pueden seguir dentro de la actual escala de sueldos, de salarios, tiene razón. Entonces tenemos que buscar cómo ensamblar estas dos posiciones. ¿Cómo mejorar? Porque cuando se dice alzar salarios, que es lo que se quiere. Mejorar los niveles de vida de la gente. Entonces yo hablo de un salario social, que no sea solamente el dinero que se pone en manos de cada trabajador, sino todos los servicios, todo el conjunto de circunstancias que pueden hacer mejorar la condición de vida de un trabajador en Venezuela. No pueden seguir los hospitales, no puede seguir el seguro social, como va. Pero, presidente, cuando usted era presidente, y yo seguía siendo reportera, pues ahí no pasé. Yo recordaba mucho la frase del doctor Tejera, que el seguro social lo único que había que hacerlo era cerrarlo, ya en aquel entonces. Y usted no lo... no está tan mejor. Está pésimo, está pésimo. Yo lo reformé, pero ahora me demuestro, esto me prueba, que esa no es la reforma que se requería. Yo puse al seguro en blanco y negro, le devolví el fondo de pensiones, logré equilibrilarlo. Sí, logró... Pero comenzamos a construir nuevos hospitales del seguro porque la falta de camas para el seguro era algo espantoso. La falta de camas, la falta de gente que trabaja. Pero resulta que el seguro ahora está en las mismas condiciones en que yo lo encontré. De manera que hay que... ahora hay que pensar que hay que convertirlo en una empresa misma. Ah, bueno. Aquí es donde tenemos que estar en eso. Ahora, fíjense una cosa. Muchas, muchas personas creen que hacer obra sanitaria es crear un hospital y otro hospital y otro... No, no. No es eso. Primero. Porque los hospitales no sirven sin la gente. Primero, no, y algo más, los hospitales no sirven si no hay salud preventiva. Si no hay salud preventiva. Si no le ponemos agua potable a las casas, si no se dejan de robar las cosas que hay en los hospitales. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer con eso? Vamos a crear la sociedad de usuarios de los hospitales. De manera que tú vas a formar parte de una sociedad de usuarios, tú formas parte del equipo administrativo del hospital. Es que hay experiencia. Seguro que si forman parte del equipo administrativo del hospital, ahí no se roban nada. Por eso mismo, vamos a meterte en uno de esos hospitales. Por eso mismo, si nosotros no metemos a la sociedad civil, si no metemos a las comunidades, si pretendemos mantener esa diferencia entre gobierno y comunidad, no hay solución. Pero usted no puede mantener una sociedad civil, o decir, vamos a meter una sociedad civil, como usted mete a las ovejas con un... Eso hay que motivarlo. Eso hay que motivarlo. Exacto, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué son las asociaciones de vecinos que hoy le pelean al gobierno, le pelean a los consejos municipales, el derecho a intervenir en las cuestiones de su comunidad? Es extraordinario que en Venezuela estamos viviendo una revolución. Porque ha cambiado la sociedad venezolana. Porque hoy somos más informados. Porque hoy nos resignamos menos a hacer rebaño, precisamente. Sí, porque hoy día la gente. Claro. Por eso, mi primera pregunta... Tú has contribuido a eso, con tu programa, con tu manera de ser, con tu actividad. Pero... Vea usted a lo generoso que estoy yo hoy. Ay, presidente, ese es el café que le dieron. Ahora, fíjese, presidente. La primera pregunta que yo le hice, y realmente con gran sentido de venezolana, es que hoy día la gente tiene una conciencia de que tiene derecho a una calidad de vida mejor. Eso no quiere decir opulencia, pero una calidad inclusive humana, que se le tome no como rebaño, sino como ser humano. Ahora, para eso, claro que se necesita, primero, la motivación y la eficiencia social. Exacto. Esos son un magnífico slogan, pero ¿cómo esos slogans se convierten en realidad? Exacto. Para eso tenemos que interesar a las comunidades en el gobierno del país. He dicho que la gran tragedia de Venezuela es que las autocracias han seguido viviendo con sus métodos dentro de la democracia, y que una cortina espesísima ha dividido a una de otra. Ahora, si nosotros interesamos al ciudadano, a él sí le va a importar el servicio que recibe. Pero bueno, es el gobierno, hay el gobierno que se las busque como puede. Fíjense que a mí me pareció, usted sabe que son tantos papeles, a mí me pareció que en su programa de cultura, se lo digo a memoria, usted lo sabe mejor que yo, cuando usted habla de una cosa tan importante que es la necesidad de que la empresa privada comprenda su papel dentro del país, que no se puede solamente obtener del país, sino que hay que darle al país. Vamos a incentivar esa preocupación. Y usted lo dice también de una cosa que hace tiempo se viene prometiendo, que eso inclusive va a ser benéfico desde el punto de vista económico, porque se le va a deducir de eso. Bueno, por ejemplo, ayer, de año en la prensa, con pena y con satisfacción, cuando se refería a la muerte de don Pedro Vallenilla... La única persona que se ocupó de él fue yo. Bueno, pero yo tenía la satisfacción de que este hombre nos entregó su colección para el museo. No me hable de eso, presidente, no me toque ese punto, no toque ese balz. Bueno, para mí esto fue muy, muy grato, ¿no, verdad? ¿Cómo este hombre se dio cuenta? Pedro, ayer ya es de los ciudadanos más nombres que ha tenido Venezuela. Exacto, para mí, lamentablemente yo no estaba aquí y no pude ir a su cepelio, pero me aprovecho la oportunidad para que sus deudos y el país sepan que yo he sentido hondamente la muerte de este venezolano. Y además, Pedro Vallenilla hizo que sus hijos también regalaran eso al país. De acuerdo. Y esas son las cosas que hay que hacer. Pero ahora tenemos que incentivar. Eso no se puede hacer como una casa. Que una persona, por ejemplo, que vaya y compre una gran obra de arte y se la done al museo, que se le descuente del pago de impuestos. Eso lo digo yo en el programa de gobierno. Eso lo dice usted. Lo digo, lo digo. Y además, otra cosa, así se han formado todos los grandes museos, todas las grandes bibliotecas. Y es una manera de incentivar para que paguen. Porque la vanidad es inevitable en el ser humano. Entonces, su nombre va a quedar vinculado a una obra. Ahora, a mí no me importa para qué lo hagas. No, no, así es. Ahora, claro, hay que hacer varias cosas. Aquí han venido economistas y empresarios que más o menos tienen cierto denominador común de intereses iguales. Y yo les he preguntado por la inflación. Y algunos me han dicho, y por el desempleo. Algunos me dicen que justamente muchos países han combatido el desempleo, la inflación, por desgracia aumentando el desempleo. Así es, así es. Otros países, para eso se necesita tener mucha, mucho bueno, porque es bien difícil y bien duro. Otros países dicen que lo contrario, que creando empleos y creando incentivos se puede combatir la inflación. Claro, pero es un problema. ¿Qué ha pasado en Chile, por ejemplo? Que nos presentan al Pinochet como un hombre que ha logrado resolverle... No, eso es mentira. Lo que ha hecho, claro, ha creado ciertos equilibrios en la economía, pero a base de desempleo y de disminución de la calidad de vida de la gente. Bueno, eso lo digo, eso hay muchas maneras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, si usted hace una política económica expansiva, revienta la inflación fatalmente. Pero si esa política expansiva, usted la realiza realmente aumentando la capacidad de producción y la productividad en el país, entonces usted puede también aumentar salarios y aumentar empleo sin que eso se convierta en inflación. El problema es difícil, ¿no? Porque la inflación está... Es que es lo que a mí me ha impresionado. La inflación está en todo proceso de crecimiento económico. Ahora, ¿cómo se domina y se maneja la inflación y cómo el crecimiento de la economía no se lo devora la inflación? Es el gran problema que tiene el estadista, el gran problema que tiene el economista. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, pero si un día dice una cosa y otro día a otro, si no hay reglas en juegos, fijas. Exacto, tenemos que concertar. Y la concertación no es que nos reunamos, gobierno, empleadores y trabajadores y digamos de palabra esto, no. No, vamos a hacer esto, vamos a aumentar los salarios, vamos a aumentar los precios, vamos a aumentar esto así alzado y vamos a mantener la inflación en tal nivel. Y nombrar una comisión de seguimiento, escribirlo y firmarlo. Y nombrar una comisión de seguimiento que vaya viendo cómo marcha eso. Esa es la única manera. ¿Nombrar esas comisiones tan grandes? Eso no es comisión grande, son tres personas. Ah, sí, sí, porque si no, no se hace. Bueno, son tres personas. Una comisión de seguimiento para los acuerdos a que se llegue. Ahora, usted en su discurso en Maracaibo ayer, presentando su programa, dijo, el objetivo central es devolverle a la clase media sus niveles de bienestar de 1978. Eso es gravísimo. Y favorecer la expansión de ese sector. De acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿cómo, presidente? ¿Cómo? Esa es la expectativa. En lo que estábamos comentando antes está la respuesta a esto. Si nosotros no hacemos, no logramos un proyecto económico expansivo, no vamos a lograr reactivar la economía y no vamos a lograr mejorar las condiciones ni de los obreros ni de la clase media. Para mí, la clase media, a la que le dediqué buena parte... A la que ha sido más aplastada. Y es la que ha sido más apretada. Más aplastada. Es un factor fundamental, y ha sido un factor fundamental en lo que Venezuela ha podido ser en estos 30 años de democracia. Ahora, también usted dice que se adaptarán medidas de emergencia que permitan al Estado satisfacer de inmediato. De inmediato. A mí eso me asustó. No, no se asuste. Porque parece que no sea... Pero, más allá digo lo siguiente... Las necesidades de los venezolanos de estados recursos. Digo lo siguiente, que la mitad del presupuesto en Venezuela es gasto social, pero un gasto social tan ineficiente que no se logra el objetivo que se quiere. Con ese mismo gasto social que hoy Venezuela emplea, si se maneja mejor, logramos ese objetivo. Porque no podemos esperar a que se reactive la economía, a llegar al pleno empleo, para satisfacer el problema de la marginalidad. No se puede. No se puede. Y eso es lo que yo planteo. Pero no es a base de despilfarro ni de más gasto, sino de la utilización del gasto actual que se despilfarra en gran parte. Pero usted no coge una sociedad con una serie de malos hábitos y de malos hábitos. De acuerdo. Y la hacía así, no la puede voltear. Pero, afortunadamente, eso lleva un tiempo, pero afortunadamente ha madurado la conciencia del venezolano. La crisis que estamos viviendo, Sofía, y eso es lo que me hacía muy orgulloso de Venezuela, nos ha convencido de que tenemos que cambiar. Ahora, una pregunta que yo sé que ustedes tienen una respuesta, fija, que no le van a dar al enemigo la posibilidad, o al enemigo no es, porque ustedes nunca han utilizado esa palabra, al adversario, que es lo correcto, la posibilidad de debatir con usted. Pero todos los países del mundo... No, todos los países del mundo no es. Debaten. Es una cosa completamente norteamericana. Pero a mí no importa, yo voy a debatir, yo voy a debatir. Pero usted va a debatir con todos. No, con todos y con quien quiera. Pero lo que pasa es que... ¿Pero por qué no debatir con el adversario? Para el debate, no es que yo tengo varios... Venezuela no es de dos partidos. Eso tenemos que convencernos, no es de dos partidos. Dos partidos tienen la mayoría, pero Venezuela tiene otros matices. ¿Uno cuánto se agrega a usted y otros cuánto se agrega a los otros? Otros matices, no. Otros matices ideológicos, otras vertientes de pensamiento, que es necesario que el pueblo lo... Otra cosa, hay que tener cierta decencia para debatir. Y cuando usted tiene un adversario que está actuando suciamente, que está poniendo temas que no tiene... Usted tiene cómo desarmar eso. No, no, no. Pero no le podemos... Yo no le puedo dar tribuna a quien no se la merece. Bueno, presidente, gracias por habernos dado tribuna a nosotros, a Benevisión, donde está siempre muy bien recibido. Sé que vendrá con nosotros antes y después. Antes y después, de acuerdo. Es el compromiso, es el compromiso. Entiendo perfectamente. No le regalaré a nadie, que me has dicho, ¿por quién vas a votar? Yo, yo voy a votar, cuando mis hijos eran chiquitos, para que el colegio no les diga nada. Dice, mamá, ¿por quién vas a votar? Dice, por vos regales. No, pobrecito, vos regales. Que Dios los tenga en su gloria. Buen hombre, buen hombre. Buen hombre. Y una vez más, un venezolano, que a lo mejor a su manera quería mucho a Venezuela. Ah, claro que la quería. Y dedicó su vida a servirla, a su manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las flores y por las no flores también, por las espinas. Y ahora, quédense conmigo. Me gustó mucho la referencia del presidente Pérez a Pedro Vallenilla, que sin duda fue un venezolano ejemplar, y que se adelantó en la época en la que la gente no donaba cuadros, y nos donó una colección que es digna en cualquier parte del mundo, y que ayuda mucho a los estudiantes, sobre todo a los que nos interesa la artes plásticas, a continuar la historia y la tintura. Una vez más, para todos los que lo rodean, todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Yo quería decir algo también que me extraño, pero es un gesto muy noble de la Universidad Central, haber devuelto los originales de Guillermo Meneses a la posibilidad de que este hombre ilustre, que es Pedro Grases, el doctor Di Prisco, pudieran trabajar sobre una obra que están haciendo de este escritor de talla no latina, sino internacional, al cual, por razones generalmente políticas y pequeñas, no le han dado todavía el puesto que merece en Venezuela. Yo, por mi parte, tengo algunas cartas, algunas cosas que quisiera decirle a Pedro Grases y a los que están trabajando, que está totalmente a la orden para que ellos pudieran hacer esa investigación. Tengo días, esto aquí, que me encantó, que es de Régulo Pérez. Bueno, cómo no me va a encantar si dice una cosa linda el museo. Eso fue con motivo del premio que me dieron de artes plásticas, que como todo lo que pasa conmigo siempre es controversial. Y dice así, ¿cuáles son los museos más importantes del mundo? Dice uno de los muñecos. Entonces, contesta otro muñeco. El museo, ay, yo sí no puedo leerlo, yo lo leo primero, después se los leo a ustedes. El museo de Sofía en Bulgaria, el museo Reina Sofía de España y el museo de Sofía de Venezuela. Premio Nacional de Artes Plásticas. ¿Quién se lo enseña aquí? Aquí. Es un magnífico dibujo de Régulo Pérez, que es presidente nada menos que de la Asociación Venezolana de Periodistas, quien ha comprendido que el premio que me dieron, ahí están comprendidos todos los artistas plásticos, y es así como lo tomo. Y así lo entiende, un excelente artículo, ya no me extrañan los excelentes análisis que hace Roberto Guevara, hoy en El Nacional, con respecto al mismo tema, y donde razona exactamente por qué esos premios tienen que tener un sentido, porque es una labor, por ejemplo, a un Alfredo Bulton, que se le debe dar sin duda un reconocimiento de lo que ha hecho en Venezuela, es lo mismo que a un pintor, yo no veo pues la diferencia entre una cosa y otra. Y Gustavo Cisneros, de nuestra organización Cisneros, es ahora director de una financiera transnacional muy importante en el Canadá, y Cisneros Rendiles ejercerá sus funciones acompañado de Helmut Schmidt, ex canciller de Alemania, el jeque Yamani, que por cierto, cuando Carlos y yo lo entrevistamos, yo creo que fue una de las entrevistas más inteligentes que hemos oído nosotros, ex ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Pierre Trudeau, que es ex ministro, premier de Canadá, y Paul Walker, ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Felicitamos y nos felicitamos con el éxito de Gustavo Cisneros. Vean mañana, a partir de las seis y media de la mañana, a Marisabel Fernández, esposa del candidato presidencial de COPEG, Eduardo Fernández, al señor Jürgen Dónges, quien nos va a hablar del milagro alemán, y al doctor Leonardo Montiel Ortega, que nos va a hablar de petróleo. En Buenos Días, por Buenos Días.